Todos hemos sido peces. En algún momento dejamos el agua, llegamos arrastrándonos hasta la tierra y nos manchamos. Pronto llegará el día de mi suerte. Hola Celia. Hasta que por fin llegó la estrella. El alcohol solo te cura por fuera, pero por dentro te destruye. Tu ex marido sale pronto. No pienso dejar que se acerque a ti. Y ahora está aquí mi sobrina Celia. ¿Dónde vas? Por ahí. Búscame cuando quiera ser un boxeador de la clock. Sí. Mamá, mamá. Ya llegará el día en que volvamos al agua y volvamos a estar limpios. Todos hemos sido peces. Alguna vez. Yo te prometo que esto no se va a quedar así, viejita.